Demos un fuerte aplauso porque gracias a ellos hemos tenido este bonito festival. Y es así como las sesiones preescolar y primaria del Centro de Estudios por Cazar han traído para ustedes lo que esperamos haya sido una tarde de dulces recuerdos y enseñanzas. Su servidora Marisela Gargán les da las gracias y espero siga pasándola fenomenal. Recuerden que un buen libro es un tesoro familiar. Vuelvan un rato y muchísimas gracias. Gracias.